Un placer, un placer. Sos el titular, vos agrupás a todas las farmacias y bioquímicos de la Argentina. Claro, los directores técnicos, porque cada una de las farmacias, los laboratorios, las droguerías, tienen un director técnico con título de farmacéutico, o los laboratorios tienen un director técnico con título de bioquímico. Yo soy el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos que los representa, sí. Bárbaro, siempre y cuando esté presente el farmacéutico. Estamos de acuerdo, Marcelo, en eso. Tiene que estar. Estoy de acuerdo con vos que tiene que estar. Ah, porque muchos... Aprovechamos para recordar que es una obligación legal. Muy bien, Marcelo. Porque hay, algunos firman el librito, viste, y dejan y se van. Y no está el farmacéutico. Este es testimonial, a veces. Está mal, tenemos que corregir eso. Muy bien. Y es importante, y en este momento que la gente más que nunca tiene que consultar al farmacéutico, sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia, o ahora que estamos haciendo la pandemia, o los problemas de salud vinculados a esta época del año, o los precios de los medicamentos que también están por las nubes, todos estos temas es importante que lo conducten con el profesional farmacéutico, pues tiene que estar, por supuesto. Perfecto. Perfecto. Estamos, entonces, Marcelo, querido, en la misma frecuencia, como si fuéramos amigos de toda la vida. Me encanta. Bien, dicho esto, ¿cuánto aumentaron los remedios desde la pandemia hasta hoy? Desde que empezó en el 2020 la pandemia hasta hoy. Cálculo a grosso modo, ¿cuánto aumentaron los remedios? Mira, el último año nosotros lo tenemos medido, 75% promedio. Hay casos que inclusive aumentaron cerca del 280%, pero uno toma un promedio siempre, recordar que hay cerca de 20.000 especialidades registradas en la República Argentina, 20.000 tipos de medicamentos registrados en la República Argentina, y uno tiene que tomar siempre un promedio. Pero, mismo así, el 75%, considerando la acreditación. Marcelo, Marcelo, perdón. Marcelo, vos estás en el fondo de tu farmacia, te explico por qué. Porque llega la señal bastante fierita. No te podés poner más cerca de tu Wi-Fi, perdón por esto, pero para que te escuchemos bien, porque es un tema muy importante. La cantidad, calidad de remedios, aumentan todos los días. Entonces, capaz que te pones cerquita de tu antena de Wi-Fi y vos estás en el fondo de tu farmacia. A ver. A ver si mejora ahí la señal de Wi-Fi. A ver si mejora. Ya me va a decir el director, te va a poner al aire. Mientras tanto, seguimos hablando. Marcelo, ¿me escuchás? Dale. Ahí sí cambié el Wi-Fi. A ver si se ve, pregúntale a tu director. Sí, ya el director, él me va a poner al aire si está. Pero, mientras tanto, seguimos hablando. Pero sí se escucha. Bien, te pregunto. Aumentaron 75% de los remedios en el último año, 2021. Claro, exactamente. Es el interanual 2020-2021. Vamos a preguntas, Marcelo, preguntas puntuales. Vos sabés cómo es el ritmo de radio. Preguntas puntuales. Exacto. ¿Cuánto aumentó el consumo de psicofármacos? Los Alplax de la vida, los clonagines de la vida, los clonazepanes. ¿Cuánto aumentó el consumo en pandemia y en el 2021? 28% promedio nosotros tenemos directamente ligado al encierro y al error estratégico que significó una cuarentena tan larga y que la gente no pueda trabajar. Perfecto. ¿Aumentó, me estás diciendo, el consumo de psicofármacos suena en 28%? Tal cual. Exactamente. Eso te estoy diciendo. Se disparó. Si bien ya viene en aumento, vos tenés que considerar que hay cerca de 9 millones de consumidores de psicofármacos en la República Argentina, la pandemia lo que hizo fue agravar el cuadro porque la gente tiene que saber que cuando entra en el consumo de psicofármacos después es difícil salir, ¿no es cierto? O entras, me tomo una pastillita para dormir mejor, para no calmar la ansiedad, pero después esa pastillita no la puedo dejar. Entonces siempre nosotros advertimos que la psicoterapia es previo a la farmacoterapia. Correcto. Bien. Dame los cuatro remedios, si querés las marcas comerciales, no importa, que aumentaron exponencialmente el consumo de los argentinos. Bueno, la levotiroxina, tenés el alapril, que es el alapril, que es el alapril para la presión arterial, el clonacepam, por lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? El tema de los psicofármacos. Y el ibuprofeno como el analgésico más, digamos, dispensado, más consumido, que hay también un sobreconsumo, porque fíjate vos que pasó de, digamos, versiones de baja concentración, 200 miligramos, a la de 400 y a la de 600 miligramos, ¿no es cierto? Con lo cual también ahí hay un sobreconsumo. Ahí tenés por lo menos los cuatro medicamentos que más se consumen y que también directamente es ligado al mayor aumento de precios. ¿Cuál bajó que te llamó la atención a vos como profesional? Que dijiste, mira, antes vendíamos tal, no sé, antiespasmódico y ahora bajó casi nula la venta. En el mismo orden te pregunto, los cuatro que bajaron, los cuatro que decís, no lo puedo creer, pero bajó el consumo de esto. Mira, yo veo algunos medicamentos crónicos, productos, digamos, la diabetes, por ejemplo, que dejaron de consumirse, o sea que la diabetes es una enfermedad crónica que tiene que consumirse todos los meses, sea insulina o sea pastillas, y ahora no podés dejar de consumirla. Ahí cayó. Hay algunos medicamentos para el colesterol que también, si vos, si tu médico te lo recetó, tenés que consumir diariamente y en forma crónica también cayó. En este último caso hay muchos efectos secundarios que el paciente está manifestando, como dolores en las articulaciones, en las rodillas, producto, viste, del uso sostenido. Correcto. El uso sostenido del mercado para el colesterol. Dos, te digo que veo que han, digamos, decaído el consumo. Bien, así como tenés primeras marcas, qué sé yo, Römer's, Vagó, primeras marcas que vos decís son laboratorios serios, la gente le alcanza el dinero y te dice dame el de Römer's o dame el de laboratorio Cuquito. ¿Cuánto significa esto? ¿Esto es cierto o la gente en pandemia consume el mejor remedio que le recete su médico en una receta ética, claramente? No, no, no. Cada vez más la gente le pide al farmacéutico que cambie la marca conocida por otra marca no conocida. Y está bien que eso se haga porque eso está en la ley 25.649, o sea, la ley de genéricos que le faculta al farmacéutico a cambiar una marca por otra equivalente, o sea, que contenga exactamente lo mismo, pero que sea más barata. Y la gente se puede ahorrar hasta un 40%. Justamente, fíjate vos, un tema de actualidad. Ayer Feletti convocó al secretario de Comercio, ¿no es cierto?, a los laboratorios a congelar el precio de los medicamentos. Algo que nosotros ya adelantamos que no es correcto, no le va a dar un resultado. Pero sí le daría resultado esto que acabas de mencionar y estamos desarrollando. Que el farmacéutico sustituya marcas más costosas por marcas más económicas. Porque hay, y hay toda una tendencia tal vez, yo te diría perversa, de decirle a la gente que inclusive no le alcanza el salario, no le alcanza el sueldo, que como dijimos recién aumentaron el precio de los medicamentos por encima de la inflación y de las paritarias, a pagar el medicamento más caro. Entonces, eso se soluciona consultando al farmacéutico. La gente tiene que saber que en la gran mayoría, no en todos, pero sí en la gran mayoría de los medicamentos, hay alternativas que son equivalentes y son más económicas. Y hay que preguntarle a él, a ese farmacéutico le decíamos al principio la nota que tiene que estar en la farmacia, que tiene que estar en la drogería, que tiene que estar en el laboratorio. Perfecto. Reiteramos, Marcelo, porque es un placer hablar con vos, realmente, porque sos muy claro. Dame los cuatro remedios para que la gente entienda qué nos dejó la pandemia. Los cuatro o cinco que las personas consumen en tu farmacia. Los cinco primeros que se disparó la venta. Bueno, levotiroxina. Levotiroxina. Hablamos de clonazepam, el tema de los psicofármacos. En alapril, el tema de los problemas cardiológicos o hipertensivos, porque este es un anti hipertensivo. Y el ibuprofeno, que es, digamos, en el analgésico de batalla, que ya desplazó a la aspirina o al paracetamol, en sus distintas variantes. Pero claro, ahí nosotros estamos viendo incluso un sobreuso. Por eso ahí también hace falta racionalidad. De nuevo, el rol del farmacéutico. Ahí le estamos pidiendo al Estado que, digamos, fortalezca que además del médico, en medicamentos, ¿no es cierto? La gente tiene al farmacéutico, ese profesional que estudió cinco años y que le puede acompañar para hacer un uso más racional. Tomar lo que necesita, está fuera de discusión. Pero no tomar en exceso, no abusar, tener cuidado con las contraindicaciones y los efectos secundarios. ¿Cómo conservar adecuadamente el medicamento? Sí, sí. La última, Marcelo. De toda la farmacia donde estás vos ahora, Argentina como país, en el volumen del 100% de los remedios que tenés ahí, de toda la infinidad que debes tener, anticarcinogénicos, de todo debes tener en tu farmacia. ¿Qué produce Argentina en porcentaje, del 100%? ¿Qué produce la República Argentina? Digo, la droga inicial. ¿Producimos algo o todo es importado? Mira, la droga, droga base, yo te diría, casi toda viene de afuera. Pero en la elaboración del medicamento, yo te diría que un 30% de los medicamentos que se consumen son de producción nacional. Lo cual es importante. Llegó a ser más, llegamos a producir el 50% del total de los medicamentos que se producían en la Argentina. ¿Con la droga, perdón, con la droga original, la producíamos la droga original o la traemos de afuera y la manufacturamos y la envasamos, por llamarlo de alguna manera? Claro, digamos, las dos cosas. La manufacturamos, o sea, el principio activo, vamos a suponer, te doy un ejemplo concreto. Perfecto. El antibiótico, amoxicil. Amoxicil. O la compras esa, viene, digamos, en tachos de 100 kilos, ¿no es cierto? Sí. Y la dosifica en 500 milímetros, perfecto. Pero después tiene almidón y otra sustancia. Hay que comprimirlo, hay que hacerlo, eso. Ese proceso se hace acá en la Argentina. Después hay que hacer el blister, también en la Argentina, aun cuando el papel viene de afuera, pero en el listado se hace acá en la Argentina con máquinas de acá. Y después se estucha, o sea, un cartón que se convierte en una cajita y se pone el troquel famoso y el código de barra. Bueno, esas partes se hacen acá en la Argentina, pero sí coincidió con vos que el principio activo sí viene de afuera. Pero sí tenemos una importante manufactura y una parte de producción importante. Pero eso está cayendo y tenemos que trabajar para que no decaiga. De hecho, lo que estamos recomendando es que el ANMAR apruebe más laboratorios, tiene en cartera para aprobar nuevos laboratorios, no lo está aprobando. O la posibilidad de que laboratorios ya autorizados produzcan más moléculas o más medicamentos que tampoco lo está autorizando y eso aumentaría la competencia. Por eso es importante una mejor política farmacéutica que hasta ahora no tenemos. Bien, la última y agradeciéndote infinitamente este contacto con toda la provincia de La Rioja. ¿Cuánto van a aumentar los remedios de hoy al 31 de diciembre? Dame un estimativo. Mirá, eso hay que hablarlo con las cámaras farmacéuticas, que son las que fijan el precio, o sea, los laboratorios. Nosotros, como te decía, somos los directores técnicos y pedimos a la gente, por favor, que no se enoje con el farmacéutico, porque no es el que fija el precio. Está bien. Ahora, con el dólar a 200 pesos, con esta idea de fijar, de congelar los precios próximamente, y va a haber más aumentos, porque es una política equivocada. A ver, Marcelo, perdón, porque tengo otra nota. ¿Cuánto aumenta por mes, por un promedio, los remedios? ¿Cuánto aumentan por mes? Más o menos. Y mirá, nosotros tenemos estimado más o menos un 3,8, un 4%. O sea, bien por encima de la inflación está aumentando. Incluso esos que están en el INDEC, porque hay 20 productos que el INDEC sigue a ver cómo aumentan. Pero hay 20.000 y que aumentan mucho más. Pero sí, 3 o 4% mensual, o sea, un disparate bien por encima de la inflación. Hay que hacer algo con los medicamentos, nosotros ya lo dijimos, consultor al farmacéutico, ley de genéricos y mayor competencia entre los laboratorios. Está clarito, el INDEC me toma 4 remedios de 20.000. Y si a esos 4 le piso... Claro, 20 de 20.000. 20 de 20.000. Y si yo piso esos 20, Marcelo, si yo piso esos 20, digo los remedios no aumentaron. ¿Estamos en claro? Tal cual. Le descubriste la trampa en los laboratorios. Ellos aumentan poquito esos 20, pero en realidad los otros 19.980 siguen aumentando mucho más. Y te dicen, no, los remedios no aumentaron. Te tomo 20. El coquín compuesto, el pirulín comprimido y el coquito inyectable. La verdad, damos vergüenza. Marcelo, un abrazo grande. Ha sido un gustazo hablar con vos. Ya estás agendado, así que en otra oportunidad te vamos a molestar al instante. Un abrazo gigante. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Un placer. Es una mentira.